En el día de ayer la CGT se reunió aquí en Bahía Blanca para definir cuál va a ser el candidato que propone la central sindical para reemplazar a Carlos Arrigoni al frente del Ministerio de Trabajo aquí en Bahía Blanca. Allí lo vemos a Carlos Arrigoni participando de la reunión y otros referentes gremiales de distintos sindicatos tratando de buscar un candidato de consenso. Fue una dilatada, una larga reunión porque algunos bloques no estaban de acuerdo con la propuesta de designar a Roberto Ercoli como delegado del Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. Pero finalmente prevaleció la opinión de la mayoría de los referentes y efectivamente Ercoli va a ser el candidato que presenta la CGT para ocupar este cargo. Hay cierto consenso político para que el referente de la CGT finalmente sea el que llegue al sillón más importante de las oficinas de O'Higgins al 200. Pero claro, esta decisión debe ser refrendada por el Ministerio de Trabajo a nivel provincial, algo que va a ocurrir en los próximos días. Pero es un hecho entonces, la CGT quiere que Roberto Ercoli, el dirigente, el lucifuercista, sea el sucesor de Carlos Arrigoni en el Ministerio de Trabajo. Llevan ese pedido al Ministerio de Trabajo provincial y en los próximos días habría novedades en este sentido.